hola bienvenidos de nuevo a su canal para que leer soy malik 24 05 86 una semana más un vídeo más y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo sí sí ya por fin salió el tráiler oficial el avance definitivo de la historia de lisa stephen king va a ser una serie parece ser película serie bueno algo que se creó por parte de apple así que me dijeron malik ya salió el avance dónde está tu vídeo reacción y yo literalmente me estaba yendo de espaldas pero dije corro 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 porque vengo de una junta con mis promotores editoriales así que vamos a empezar ya saben que les pongo aquí la pantallita no le voy a subir mucho al volumen porque luego me pega el copyright de pues este tipo de contenido así que a la una a las dos a las tres me estoy muriendo de nervios porque no es una voy a hacer voy a hacerles muy franco y lisi es una historia muy franca lisi es una historia de emociones lisi es una historia muy humana por parte de stephen king porque le dio un homenaje a su esposa le dio un homenaje a su hermano para mí la historia de lisi no es una historia de horror es una historia de crecimiento de aventura donde vamos a ver la introspección más sentimental de este autor vale entonces no espero a que me aterrorice pero quiero ver el bujamón o sea quiero ver el bujamón y ya saben ante todo se relee se relee de un buen vez porque es básico pero bueno ya vamos ahora hacia la una a las dos va ay el cambio de las novelas de landon el es uy la pala me gustó que pusiera ese cameo del estudio de landon el como esta lisi va descubriendo como que todos los objetos principales bien los cameos de jj hablan si la música es me recuerda instantáneamente a castler rock bien bien babylue la primera dálliva bien bien ahí bien 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 los conceptos que bien que los hayan respetado las palabras ok el cameo de cuando eran hermanos ya vemos a nuestro gran villano bien la referencia y el lago el uso del agua y bien eso oh ok eso sería bujamón en el lago y el árbol el árbol es muy importante vean irán vieron la rosa roja esa rosa roja reflejada en el lago wow una exquisitez bien bien por la canción también la canción es primordial ok ok Julianne Moore creo yo que la está haciendo muy bien a Lizzie cosas importantes que puedo apreciar realmente si se van a enfocar a este crecimiento en la pareja todo lo que tuvo que vivir Scott y Lizzie para llegar a este punto el constante ir y devenir de es una ilusión es una imaginación o es real porque es esto Lizzie es justamente estos tres tópicos imaginación ilusión o realidad el estar buscando que es bujamón el ver las pistas que le dejó su marido para darse cuenta el don que él tenía y el don que le está donando a Lizzie el objeto la pala me encanta que lo hayan respetado el bujamón dios esperaba algo más si les voy a ser muy honestos esperaba algo más esperaba ver este paisaje todo colorido afrodisiaco que nos los menciona aquí Abrams lo puso más gótico más oscuro con este tipo de criaturas digo bueno es válido este gran gran cameo que pusieron con el faro de luz bien en el lago y el árbol la escena donde Lizzie está en el árbol saben lo básico que es este árbol y esta gran ilusión o esta gran imagen de la rosa roja en el lago dices es que es básico chicos es básico porque como saben dentro de bujamón hay una criatura y esta criatura va a arrasar con todo lo que hay en nuestro mundo y en aquellas circunstancias y saben perfectamente que esa criatura ya la hemos visto ya ven porque les digo que es muy importante y de nueva cuenta se relee se relee y chicos es que es básico se relee y di un buen vez otra de las cosas que le tengo que aplaudir a Abrams son sus fotografías su música la atmósfera estridente escalofreante con mucha intriga parece que estuviera viendo el adelanto de Caslero así es JJ Abrams los conceptos bien puestos Baby Lube Dalivas la parte del pool horror bien remarcada donde pues Lizzie está golpeándose en el en el como se dice en el espejo del coche la pala constante la parte también que me encantó esta gran referencia cuando está cayendo el agua y están en la en la como se dice en la fogata no es en la en la chimenea de su casa vieron la figura de la chimenea vieron la figura de la chimenea ya vieron las conexiones y está muy fuerte porque ojo yo siempre lo he dicho la historia de Lizzie no es una novela fácil de leer es una novela con muchas conexiones con muchas marcas pero sobre todo es una novela romántica es de las pocas novelas rosas que tiene Stephen King es una novela donde vamos a ver los puntos buenos y los puntos malos de una relación el crecimiento pero sobre todo ese punto que Scott Landon nuestro protagonista logró hacer este gran escriptor famoso logró ser este punto icónico en la literatura este gran profesionista por su trabajo en equipo con Lizzie y Lizzie a través de todos estos conceptos todas sus vivencias se va a dar cuenta que Bujamun o este mundo alterno en el cual Scott podía ir y venir es parte de lo que tenían juntos y es algo precioso pues bueno esa es mi video reacción de la historia de Lizzie viene obviamente viene reseña viene reseña así que estén preparados ya quiero ver ya quiero ver la peli así que cuídense se despide ustedes Juan Carlos el administrador de Para Que Leer chaito bye bye